Tener intimidad con la esposa durante el ayuno sin llegar a tener relaciones sexuales. Pregunta ¿Qué debe hacer el hombre que duerme con su esposa durante el día en Ramadán sin llevar nada de ropa y que sus genitales se rocen el uno al otro, pero sin que haya penetración? Respuesta Alabado sea Allah Si no hay penetración y sin emisión de semen, aunque haya emisión de líquido preseminal, entonces su ayuno es válido y usted no tiene que hacer nada más. En el caso de que yacule, es decir, emita semen, invalida el ayuno, según la opinión más acertada, que es la opinión de Abu Hanifa y Ashaafi. Cala tenga misericordia de ellos. La persona que ayuna puede jugar con su esposa, besarla, abrazarla y tocarla, si está seguro de que no va a eyacular o tener relaciones sexuales. Ya la sabe mejor.